Te vi en este número. La Novedad Express te ofrece todo en 24 cuotas a sola firma. Ahora, vos podés. 24 cuotas a sola firma en La Novedad Express. En este trabajo comunitario, una propuesta de integración familia-escuela para que podamos trabajar más en la práctica, cómo es trabajar con los niños que tienen problemas de aprendizaje y, bueno, poder ayudarlos. Así que, bueno, en este camino estamos y, bueno, les pego un fuerte aplauso por las chicas. Es un gusto, pero no sé si podés acompañar con más de vida con ustedes. Realmente cuando comenzó el paciente de sonría de qué se podía hacer o cómo podían, de alguna manera, aportar algo. Poder aportar algo, bueno, fuimos amando esto. La idea es que les puede ser útil. Y también les quiero comentar que este trabajo que estamos haciendo hoy en dos partes ha sido presentado en el Ministerio de Educación para que puedan dar ventajos a esto. ¿Sí? O sea, nosotros en nuestra mitad nos hace que tenemos proyectos generales de servicio en Fuerza Testo. Sofía... Como si a ustedes les estuviera pasando esto o conocieron a alguien que le puede estar pasando, más allá de la situación, pero tienen reflexiones familiares, lo primero que les pedimos es que vean cómo se sienten cuando le dan éxito, ¿no? También poder pensar qué otras reflexiones podríamos hacer del caso. Porque cada caso tiene como una resolución. Entonces, a medida que lo van a leer son los que puedan ir viendo cómo van realizando el caso. Si les había ocurrido, otra forma de resolución. Después me van a añadir un poco más la misma reacción con esto. Pero a modo de que... Un niño que se le puede dedicado por ellos conmigo. ¿Sí? Pero si nos quedamos solamente con esto de mando, vamos a tener un poco más allá de qué le cuenta el caso a este niño. ¿Sí? Un poco ahí está la fruta que vamos a reflexionar a partir del caso. Ver qué les podemos escuchar cada uno de ustedes.